Música Esta madrugada y con una denuncia por violación radicada en Nicaragua, Juan D'Artes viajó a Brasil, de donde es ciudadano. Su abogado en Argentina, Fernando Burlando, contó que él le recomendó que se fuera del país. No soy su representante legal en la causa vinculada a Telma, Fardín. Tengo otras causas en las que sí, explicó el letrado en Nosotros a la mañana y dijo que hay límites legales que impiden que él sea su abogado en Managua. Es en otro país, es en Managua, yo soy abogado y no puedo trabajar en todos los países que quiero, no podría trabajar allá, estoy limitado. Si pudiese trabajar, lo analizaría, pero para qué lo voy a analizar si no puedo, agregó. Además, dijo que fue él quien le asesoró que se fuera. Que él haya nacido en Brasil, sea residente argentino y que aproveche la legislación brasileña para hacer valer más sus derechos, está bien. Fui el primero que le dije que tenía que irse. Allá está mejor su situación, ¿qué iba a hacer acá? En Brasil está en mejor situación, ¿qué iba a hacer acá? No puede ir al supermercado, no puede trabajar, no tiene vida, cerró al respecto. El ex Simona viajó a primera hora desde Rosario rumbo a San Pablo y fue fotografiado por las personas que estaban en el aeropuerto aguardado el embarque. ¡Gracias!